Paparazzi, revista Paparazzi Y en este momento estamos con el ingeniero Rodrigo Fajardo él es uno de los socios del Hotel F25 que se está estrenando en Ibagué Ingeniero, buenas noches y bienvenido a Paparazzi Muchas gracias, bienvenidos ustedes muchas gracias por acompañarnos y para estar acá en la inauguración del Hotel F25 que va a ser un ícono acá en la ciudad de Ibagué Bueno, ¿por qué escoger a Ibagué para hacer un proyecto como estos? Empezando nosotros somos ibaguereños de nacimiento entonces hemos pensado que Ibagué tiene un gran futuro entonces por eso y además también hay que pensar en el desarrollo es que hay que pensar que todos tenemos que invertir en Ibagué y siendo tolimenses mucho más ¿Precisamente cómo ve usted el tema del turismo en el departamento del Tolima? Yo creo que vamos avanzando vamos avanzando y aquí hay turismo, digamos empresarial primero turismo de la parte natural aunque uno no lo cree hay mucho avistamiento de aves está el Nevado del Tolima y aquí tenemos bastantes sitios para visitar Bueno, contémosle un poco a los televidentes acerca de las características que tiene este hotel El hotel tiene muchas cosas muy buenas empezando por el lobby el lobby es un lobby agradable tenemos la zona de restaurante vamos a ofrecer inicialmente únicamente desayunos para la gente porque lo hemos visionado más ejecutivo pero también es familiar y para eventos lo que hemos hablado tenemos dos ascensores muy buenos tenemos unos buenos corredores y las habitaciones se destacan por por ser demasiado cómodas tenemos un buen working closet tenemos un buen baño tenemos cajillas de seguridad tenemos tenemos todas las comodidades que requieren una buena hotelería y además el hotel tiene tiene gimnasio tiene sauna tiene muy buenos baños para la gente y tenemos y más adelante vamos a tener también en el cuarto piso vamos a tener salones de reuniones para los grandes eventos que se hacen en la ciudad ¿cuántas habitaciones son en total? en total son 128 habitaciones repartidas en 5 niveles bueno y por último recordemos las redes sociales para todas las personas que quieran chismosear más del hotel F25 si vamos a buscar el hotel F25 en facebook instagram twitter y además tenemos la página web que la estamos implementando www.hotelf25.com